hola que tal amigos gamers del youtube soy gerinja en esta ocasión trayéndoles este vídeo gameplay de broadstars me voy a estar yendo duo showdown con un jugador automático y es dynamite el que tira dinamitas a ver qué tan bueno es como se llama apner algo así me voy a tratar de agarrar esa ese cubo rapidísimo porque no me puedo quedar ahí mucho tiempo ese brock lo agarró ven puedes agarrar los cubos yo te mato ahí es que están unos están unos escondidos tírale bombas no mi compañero mira dónde tira las bombas muere tu hechicero ya ya después ya no lo pude ver ok tengo siete cubos de energía o esa el la esa bebida te da te aumenta todas las habilidades pero momentáneamente nada más nivel 9 ya vamos a ver la hermosa uy no 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 quiero esa energía quiero esa energía siempre cuando vas a estar siempre cuando vas a estar con los que disparan muévete de lado digo nunca te vayas de frente porque si no te matas rápido así se usa ok duo showdown solo un equipo un equipo más voy a agarrar la bebida no mira ese ese colt es nivel 8 ahorita 9 10 uff ya casi está mi nivel ya no lo voy a poder matar tan fácilmente me puede matar bien también rápido no me puedo quedar ahí porque si no la nube me va a joder vamos tú tengo que matar a ese primero si así se hace uno más así se hace amigos jejejeje jejeje y bueno eso es todo por este video recuerden que si les gustan mis videos suscríbanse a mi canal denle like comenten y compartan será hasta la próxima bye bye bye